Hoy es viernes 12 de abril y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Alianza FC logró un empate histórico contra Cruzeiro en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo vallenato en 20 minutos estaba a 3 goles abajo en el marcador, pero en la última jugada, de manera agónica, logró rescatar un punto con un 3-3 final. Un hombre fue hallado sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Jaidí de Valledupar. Se trata de Gregorio de Jesús Olivo Tejeda, quien según lo manifestado por sus familiares, padecía de la enfermedad de Parkinson. De cinco balazos, fue asesinado Brian Antonio Cuadro Flores en hecho ocurrido la noche de este jueves 11 de abril en la vereda El Bolsillo, zona rural del municipio de Curumán y Cesar. La víctima estuvo preso en el año 2021 por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En la vereda Pereira, en el municipio de La Paz, Cesar, el ministro de Transporte y la directora general de Invías, entregaron a la comunidad obras de Placa Huella, que es el primer proyecto del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total. Desarrollado en este departamento por parte de la Junta de Acción Comunal. Una experiencia inspiradora, de la mano también con Invías, con la gobernadora, con quien nos acompañaron, con la Junta de Acción Comunal, damos entrega y apertura a este primer tramo de este proyecto que hace parte, nos va a contar la directora de Invías, de un paquete de cuantos, directora. Así es, ministro, 16 convenios que hoy todavía se encuentran en ejecución en el departamento, que suman 3.200 millones de pesos y este es el primero que entregamos en el departamento. La caja de compensación del Cesar realizó la inauguración de los laboratorios de empleo que beneficiarán al departamento. Esto pertenece a la Agencia de Colocación y Gestión de Empleo de Confasesar a través del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo. Creemos que con estos laboratorios Confasesar rompe paradigmas y lo que hacemos es hacer innovación en cuanto a los procesos de selección, porque lo que queremos es modernizar, poder lograr que se reconozcan las actitudes, las cualidades, las destrezas de un postulante o de un candidato a un trabajo y creemos que esto beneficia profundamente a las empresas. Un nuevo régimen pensional cobijará a los docentes del decreto 1278 en todo el país. Pero que en años anteriores fueron OPEC, OPS o nombramientos provisionales antes del 26 de junio del 2003, estos docentes tienen la posibilidad de recuperar el régimen pensional de los docentes regidos por el decreto ley 122277, es decir, 55 años de edad, 20 años de servicio, con el 75% del último salario. En delicado estado de salud se encuentra Jorge Armando Herrera Barbosa, quien en medio de una riña fue atacado a pico de botella la madrugada de este jueves 11 de abril en el municipio de San Martín Cesar. La cadena nacional Éxito lanza más de mil productos a precios insuperables. Para mayor información, visitar la página www.exito.com Más que descuento, son los mejores precios, van a estar permanentemente, no es por una temporada como hacemos las ofertas o hacemos las promociones, sino va a ser permanentemente durante todos los días, durante todo el año, durante todos los años, y van a tener precios, los mejores precios, comparados contra la competencia.